En este momento iniciamos formalmente la producción deportiva básquetbol con Iván Mieses. Y ahora recibimos al inmortal del baloncesto dominicano, Iván Mieses. ¿Qué tal mis amigos? Buenas tardes. Iniciamos formalmente la producción deportiva básquetbol correspondiente al día jueves 27 del mes de junio del año 2024 con las principales noticias, análisis, comentarios, resultados y estadísticas de nuestra pasión, el baloncesto. Vamos a destacar que la producción deportiva básquetbol llega a ustedes gracias a nuestros copatrocinadores Seguros Patria, Compatria Vas Tranquilo, Compatria Vas Seguro, Seguros Patria, por el grupo Cometa a nombre de su producto Baterías Cometa. Ponle una cometa, ahí es que prende baterías Cometa, ahora con dos años de garantía, un producto del grupo Cometa, por Lungomar Bar en Lounge, diferentes ambientes en un solo lugar, por Seaboard, por Seaboard Energía Limpia, por La Colonial, ármalo tú de La Colonial, tu seguro de auto fácil en cinco minutos, y por Auto Care, tu auto en manos expertas. Nosotros estamos transmitiendo de manera exclusiva a través de nuestra plataforma de YouTube, caribemix.net. Por favor, no olviden suscribirse a la misma y compartir dicha suscripción. Recuerden, caribemix.net. Inicia, se escribe con la letra K de kilómetro. Aprovecho la ocasión también para invitarles a seguirme a través de mis redes sociales como Iván Mieses Estoy, a sus órdenes en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Estaremos con ustedes, nuestros amables seguidores que están en sintonía, y durante los próximos 30 minutos y en nuestro horario prime time comprendido, de 1 a 1 y 30 de la tarde, de lunes a viernes, un servidor, Iván Mieses, en mi condición de productor ejecutivo, desde la ciudad de Santo Domingo, capital de la República Dominicana, y Néstor Tatis, en su condición de director general, desde nuestros estudios de radio y televisión, ubicado en la ciudad de Allentown, Pensilvania, Estados Unidos. Como es nuestra costumbre, damos las gracias a Dios, todopoderoso, por la oportunidad que me permite de hacer uso de la palabra ante ustedes, nuestro distinguido y exclusivo auditorio, y esperamos que el contenido preparado con profesionalidad y actualización resulte de su completo agrado y satisfacción. Durante la tarde de hoy, voy a dar a conocer los mejores 5 jugadores, que son los líderes en bloqueos, en lo que respecta a los playoff, del mejor baloncesto, el baloncesto de la NBA. Estos jugadores son, número 1, Tim Duncan, número 2, Karim Abdul-Jabbar, número 3, Akin Olajuan, número 4, Shaquille O'Neal, y número 5, David Robinson. De modo que esto es lo que voy a tratar y dar a conocer para todos ustedes durante la tarde de hoy. Vamos a destacar que la producción deportiva Básquetbol llega a ustedes gracias a nuestros copatrocinadores Seguros Patria. Con Patria vas tranquilo, con Patria vas seguro, Seguros Patria. Por el grupo Cometa, a nombre de su producto Baterías Cometa. Ponle una Cometa, ahí es que prende Baterías Cometa. Ahora con dos años de garantía, un producto del grupo Cometa. Por Lungomar Bar en Lounge, diferentes ambientes en un solo lugar. Por Sea Board, energía limpia por la Colonial. Ármalo tú de la Colonial, tu seguro de auto fácil en 5 minutos. Y por Auto Care, tu auto en manos expertas. Bueno, entonces, el primer jugador que voy a dar a conocer, son todos leyendas, obvio. Es nada más y nada menos que Tim Duncan, que en 251 partidos, 9,370 minutos en lo que respecta a bloqueos playoff, nada más y nada menos que obtuvo un total de 568 balones bloqueados. Un jugador, el señor fundamento, Tim Duncan, 6 pies, 11 pulgadas de estatura, 250 libras de peso, que jugó 19 temporadas con su única franquicia, la franquicia de San Antonio Spurs, en donde obtuvo un total de 5 campeonatos. 2 MVP, 3 finales MVP, y realmente está dentro de los 75 mejores jugadores que hasta el momento ha sido seleccionado por la NBA. Estamos hablando de un Tim Duncan que también es miembro del Pabellón de la Fama, James Namesmith Basketball Hall of Fame. Su exaltación se produjo hace cuatro años, para ser más exacto, en el año 2020. Este es un jugador que fue el pick número uno, primera ronda en el año 1997, de parte de su única franquicia, la franquicia de San Antonio Spurs, y en 19 temporadas, Tim Duncan logró nada más y nada menos que participar en 1,392 partidos, y tiene dobles dígitos. Esos son sus promedios. 19 puntos por partidos, 11 rebotes por partidos, y 3 asistencias por partidos. Pero recuerden que también, que Tim Duncan a nivel de playoff para la franquicia de San Antonio es el líder de todos los tiempos. A nivel de puntos, 5,172 puntos y una media de 20,6 puntos por partidos. A nivel de los rebotes, Tim Duncan también, y a nivel de playoff para la franquicia de San Antonio, es el líder en rebotes con un total de 2,859 rebotes, y una media de 11,4 rebotes por partidos. Pero también, aquí aparece nada más y nada menos que un Tim Duncan en la posición número 3 de todos los tiempos en cuanto a playoff, en lo que respecta a las asistencias. 763 asistencias y una media de 3 asistencias por partidos. No olviden que esta franquicia de Greg Popovich, San Antonio Spurs, fue fundada en el año 1976, y que fue parte muy importante de este jugador Tim Duncan, ya que él estuvo presente en los campeonatos temporadas 2003, 2005, 2007 y 2014. De modo que este es el primer jugador que reiteró, pues fue firmado nada más y nada menos, y que hizo su debut en el año 1997. Fue el pick número uno para la franquicia primera ronda de San Antonio Spurs. Vamos a destacar que la producción deportiva basquetbol llega a ustedes gracias a nuestros copatrocinadores Seguros Patria, Compatria va tranquilo, Compatria va seguro, Seguros Patria. Por el grupo Cometa, a nombre de su producto Baterías Cometa. Ponle una cometa, ay, es que prende Baterías Cometa. Ahora con dos años de garantía, un producto del grupo Cometa. Por Lungomar Baring Lounge, diferentes ambientes en un solo lugar. Por Sea Board, energía limpia por la colonial. Ármalo tú de la colonial, tú seguro de auto fácil en cinco minutos y por auto care, tu auto en manos expertas. Entonces, el segundo jugador de todos los tiempos, yo analizando los líderes en bloqueos a nivel de playoff del mejor baloncesto, el baloncesto de la NBA, ya de a conocer a Tim Duncan con un total de 568 balones bloqueados. Número dos, la leyenda, Karim Abdul-Jabbar, con un total de 476 balones bloqueados en lo que respecta a playoff. Karim Abdul-Jabbar, siete pies, dos pulgadas de estatura, 225 libras de peso, que nació el día 16 de abril del año 1947. Tiene actualmente Karim, 77 años de edad. Karim Abdul-Jabbar, nació en la ciudad de New York, los Estados Unidos y egresado de la Universidad de California, Los Ángeles. Fue el pick número uno, primera ronda de parte del equipo de los Milwaukee Bucks en el año 1969. Y también, al igual que Tim Duncan, este es un jugador que también forma parte del pabellón de la fama James Namesmith Basketball Hall of Fame. Su exaltación se produjo en el año 1995. Este jugador participó durante 20 temporadas, 1,560 partidos, promediando también dobles dígitos, 24,6 puntos por partidos, 11,2 rebotes por partidos y 3,6 asistencias por partidos. Y su alto porcentaje en lo que respecta a los tiros de campo, un 56%. Pero también, si hablamos acerca de su primera franquicia, porque recuerden que en el caso de Karim Abdul-Jabbar, él jugó sus primeras seis temporadas con el equipo de Milwaukee Bucks y sus restantes 14 temporadas con el equipo de Los Ángeles Lakers. Con el equipo de Milwaukee Bucks, se mantiene entre los líderes históricos del equipo a nivel de playoff. Número dos, a nivel de anotación, 1,692 puntos y una media de 29,7 puntos por partidos, pero Karim Abdul-Jabbar para la franquicia de Milwaukee Bucks. Como líder histórico a nivel de playoff, también es el líder en cuanto a rebotes, 956 rebotes y una media de 16,8 rebotes por partidos. Y a nivel de las asistencias y en playoff, Karim Abdul-Jabbar es el jugador número seis de todos los tiempos, con un total de 227 asistencias y una media de cuatro asistencias por partidos. Pero para la franquicia de Los Ángeles Lakers, donde militó durante 14 temporadas, él ocupa la posición número tres de todos los tiempos a nivel de playoff, con un total de 4,070 puntos, 22,6 puntos por partidos. Ocupa también la posición número cuatro en lo que respecta a los líderes en rebotes, con un total de 1,525 rebotes y una media de 8,5 rebotes por partidos. Y a nivel en lo que respecta a las asistencias y en playoff para la franquicia de Los Ángeles Lakers, Karim Abdul-Jabbar es el jugador que ocupa la posición número seis, con un total de 540 asistencias y una media de tres asistencias por partidos. Vamos a destacar que la producción deportiva Básquetbol llega a ustedes gracias a nuestros copatrocinadores Seguros Patria. Con Patria vas tranquilo, con Patria vas seguro, Seguros Patria. Por el grupo Cometa, a nombre de su producto Baterías Cometa, ponle una Cometa, ahí es que prende Baterías Cometa, ahora con dos años de garantía. Un producto del grupo Cometa, por Lungomar Bar & Lounge, diferentes ambientes en un solo lugar, por Sea Board, energía limpia por La Colonial. Ármalo tú de La Colonial, tu seguro de auto fácil en cinco minutos y por Auto Care, tu auto en manos expertas. El tercer jugador que voy a destacar es el Dream. Yo he señalado que si hay un jugador que me gustaría que formase parte de mi quinteto de todos los tiempos, es el Dream, el sueño. Su nombre, Akin Olajuang. Un Akin Olajuang que realmente también es miembro del pabellón de la fama James Namesmith Basketball Hall of Fame. Su exaltación se produjo en el año 2008, siete pies de estatura, 255 libras de peso, que nació un día 21 de enero del año 1963. Actualmente, Akin Olajuang tiene 61 años de edad, nació en Nigeria y este fue el pick número uno, primera ronda de parte del equipo de Houston Rockets. Militó 18 temporadas, pero de esas 18 temporadas, sus primeras 17 temporadas fue con el equipo de Houston Rockets y su última temporada, temporada 2001-2002, ya para retirarse por Omar Merce formalmente con 39 años de edad. Militó para la franquicia de los Toronto Raptors. Hablar de Akin Olajuang, conjuntamente con Karim Abdul-Jabbar, también con Tim Duncan, se consideran como uno de los mejores centros de todos los tiempos. En cuanto a King, en 18 temporadas, 1,238 partidos, promedió 21,8 puntos por partidos, 11,1 rebotes por partidos y 2,5 asistencias por partidos. En cuanto a Playoff, en el caso de Akin Olajuang, es el líder histórico a nivel de puntos, con un total de 3,727 puntos y una media de 26,6 puntos por partidos. En el caso de Akin Olajuang, también es el líder en rebotes a nivel de Playoff para la franquicia de Houston Rockets, con un total de 1,612 rebotes y una media de 11,4 rebotes por partidos. Y en la posición número 2, que es la que lo ocupa a nivel de las asistencias, solamente superado por James Harden, con un total de 602 asistencias y una media de 7,1 asistencias por partidos. Akin Olajuang, reitero, ocupa la posición número 2, con un total de 456 asistencias y una media de 3,3 asistencias por partidos. Para Akin Olajuang, en 145 partidos, 5,749 minutos, logró anotar 3,755 puntos, pero a nivel de los balones bloqueados, que es lo que estamos tratando, de estos jugadores formidables centros, tiene y acumuló un total de 472 balones bloqueados. De modo que este es el tercer jugador que ocupa en el escalafón, el tercer lugar entre los líderes en bloqueos de todos los tiempos a nivel de Playoff. Vamos a destacar que la producción deportiva Básquetbol llega a ustedes gracias a nuestros copatrocinadores Seguros Patria. Con Patria vas tranquilo, con Patria vas seguro, Seguros Patria. Por el grupo Cometa, a nombre de su producto Baterías Cometa. Ponle una cometa, ahí es que prende Baterías Cometa. Ahora con dos años de garantía, un producto del grupo Cometa. Por Lungomar Bar & Lounge, diferentes ambientes en un solo lugar. Por C-Board Energía Limpia por la Colonial. Ármalo tú de la Colonial, tu seguro de auto fácil en cinco minutos y por AutoCare, tu auto en manos expertas. El cuarto jugador es definitivamente el jugador más dominante de esa posición centro. Su nombre, Shaquille O'Neal. Siete pies, una pulgada de estatura, 325 libras de peso, que nació un día 6 de marzo del año 1972 en New Jersey, los Estados Unidos. Actualmente Shaquille O'Neal tiene 52 años de edad y egresado de la Universidad de LSU, Louisiana State University. Este también, al igual que Tim Duncan, al igual que Karina Duyabar, al igual que Aquino Lion, forma parte del pabellón de la fama. James Namesmith Basketball Hall of Fame y su exaltación se produjo en el año 2016. Shaquille O'Neal, que jugó 19 temporadas, dos títulos mejor anotador. Esa primera temporada de él, 1992-1993, fue el novato del año. Fue firmado en el pick número uno en lo que respecta, nada más y nada menos que, al equipo de los Orlando Magic. Primera ronda en el año 1992. Y estamos hablando de un jugador que realmente ganó tres finales y fue el MVP y que al mismo tiempo ganó un total de cuatro campeonatos. Estamos hablando de que esos cuatro campeonatos lo ganó con la franquicia de Los Ángeles Lakers, en donde él minitó durante ocho temporadas. Hablar acerca de este fenómeno, reitero, el centro más dominante que también forma parte de los 75 mejores jugadores del baloncesto de la NBA. Es hablar de un jugador que en torno a lo que es Los Ángeles Lakers, él se mantiene como el líder histórico a nivel en lo que respecta a puntos. Ocupa la posición número cinco con un total de 3,383 puntos, una media de 27,7 puntos por partido. A nivel de los rebotes, ocupa la posición número tres en playoff. Líder histórico, Los Ángeles Lakers, Shaquille O'Neal con un total de 1,630 rebotes y una media de 13,4 rebotes por partidos. De modo que estamos hablando de nada más y nada menos de que un jugador de la categoría de la condición de Shaquille O'Neal que ocupa la cuarta posición de todos los tiempos, 216 partidos en playoff, 8,098 minutos, 5,250 puntos anotados y un total nada más y nada menos que de 459 bloqueos, tiros bloqueados. Definitivamente, este es un jugador 1A y que para mí, reitero, es el centro más dominante que jamás haya tenido el mejor baloncesto, el baloncesto de la NBA. Vamos a destacar que la producción deportiva Básquetbol llega a ustedes gracias a nuestros copatrocinadores Seguros Patria, con Patria vas tranquilo, con Patria vas seguro, Seguros Patria, por el grupo Cometa a nombre de su producto Baterías Cometa, ponle una Cometa, ahí es que prende Baterías Cometa, ahora con dos años de garantía, un producto del grupo Cometa, por Lungo Mar Bar en Lounge, diferentes ambientes en un solo lugar, por Seaboard, energía limpia, por La Colonial, ármalo tú de La Colonial, tu seguro de auto fácil en cinco minutos y por Auto Care, tu auto en manos expertas. Bueno, hasta el momento, recuerden, estamos dando a conocer el Top 5, los cinco más importantes jugadores que ocupan la posición del 1 al 5, en cuanto a tiros bloqueados de playoff de la NBA. Destaqué, número uno, Tim Duncan, 568 balones bloqueados, destaque a Karim Abdul-Jabbar en la posición número dos, 476 balones bloqueados, en la posición número tres, el nigeriano, Akin Olajuang, con un total de 472 balones bloqueados, y en la posición número cuatro, el centro más dominante, que es Shaquille O'Neal, con un total de 459 balones bloqueados. El número cinco es el almirante, David Robinson, del equipo de San Antonio Spurs. Estamos hablando de un David Robinson que logró, en cuanto a rebotes, en cuanto a bloqueos, ser uno de los principales jugadores del equipo de San Antonio. Pero a nivel de bloqueos, que es lo que estamos analizando, a nivel de lo que es playoff, David Robinson ocupa la quinta posición, con un total de 312 balones bloqueados. Si hablamos acerca de este jugador, que también es un jugador alto, fíjense que estos son todos jugadores centros. David Robinson, siete pies, una pulgada de estatura, 235 libras de peso, que nació en Key West, la Florida, los Estados Unidos, y que nació un día 6 de agosto del año 1965. Actualmente, David Robinson tiene 58 años de edad y es egresado de la Academia Naval de los Estados Unidos. Este fue el pick número uno, primera ronda de parte del equipo de los San Antonio Spurs en el año 1987 y que al igual que a los anteriores, también forma parte del pabellón de la fama James Namesmith, basado en el Hall of Fame. Su exaltación se produjo en el año 2009. David Robinson jugó 14 temporadas, promediando también dobles dígitos, 987 partidos, 21,1 puntos por partidos, 10,6 rebotes por partidos y 2,5 asistencias por partidos. También tuvo un buen porcentaje en lo que respecta a tiros de campo, un 52% y un 74% en lo que respecta a los tiros límites. Hablar acerca de este jugador, el almirante David Robinson. Él actualmente ocupa la cuarta posición de todos los tiempos a nivel de playoff para su franquicia de San Antonio Spurs con un total de 2,221 puntos anotados y una media de 18,1 puntos por partidos. Pero también hablamos acerca de el almirante David Robinson, que es el número 2 en cuanto a rebotes, 1,301 rebotes, 10,6 rebotes por partidos para la franquicia de San Antonio Spurs en lo que respecta a los playoff. Y también David Robinson aparece a nivel de las asistencias en el lugar número 5 de todos los tiempos, el playoff, para la franquicia de San Antonio Spurs con un total de 280 asistencias y una media de 2,3 asistencias por partidos. De modo que este es un jugador que realmente muy recordado porque realmente siempre tuvo una destacada actuación. Y en lo que respecta a reitero, a nivel de los bloqueos que es los que estoy analizando actualmente, este jugador David Robinson en 123 partidos logró en 4,221 minutos anotar 2,221 puntos, pero pudo bloquear a nivel de playoff un total de 312 bloqueos. Vamos a destacar que la producción deportiva Básquetbol llega a ustedes gracias a nuestros copatrocinadores Seguros Patria, Compatria va tranquilo, Compatria va seguro, Seguros Patria, por el grupo Cometa a nombre de su producto Baterías Cometa, Ponle una Cometa, ahí es que prende Baterías Cometa, ahora con 2 años de garantía, un producto del grupo Cometa, por Lungomar Bar en Lounge, diferentes ambientes en un solo lugar, por Seaboard Energía Limpia, por La Colonial, ármalo tú de La Colonial, tu seguro de auto fácil en 5 minutos, y por Auto Care, tu auto en manos expertas. Bueno, un día como hoy, 27 de junio, pero del año 1989, y por primera vez, el draft de la NBA fue transmitido en vivo, en horario de máxima audiencia por TBS, desde el Feltorium, de la ciudad de Nueva York, el pivo de Luzville, Pervis Ellinson, fue el primer jugador seleccionado en general, por el equipo de los Sacramento Kings, pero también, día como hoy, 27 de junio, del año 2001, Wayne Brown, de Glynn Academy, en Brunswick, Georgia, se convirtió en el primer jugador de secundaria, seleccionado en el puesto número uno del draft de la NBA, cuando los Washington Los Wizards lo seleccionaron en el teatro del Madison Square Garden, en la ciudad de Nueva York. Pau Gasol, del poderoso FC Barcelona, de la Liga Española, fue elegido tercero, en la general por los Atlanta Hawks, y se convirtió en la selección más alta de la historia, que no había jugado baloncesto en la escuela secundaria o universitaria de los Estados Unidos. Finalmente, si a mí me ponen, por ejemplo, a seleccionar estos jugadores en el orden de mi quinteto, es decir, a mí me dicen, bueno, Iván, aquí hay cinco jugadores que son jugadores defensivos, pero también hay ofensivos, ¿con quién tú inicias? Bueno, el primer pick para mí es Akeem Olaju. Siempre lo he manifestado, Akeem para mí es un jugador súper especial que dominaba tanto la parte de la ofensiva como también la parte de la defensa con el equipo de Houston Rockets. Número dos, entonces, yo me voy a quedar con el jugador más dominante que es Shaquille O'Neal. Esa es una máquina que nadie la puede detener en esa zona de la pintura. Todos le temían. Mi tercer jugador sería Tim Duncan. Un Tim Duncan, el señor fundamento. Mi cuarto jugador sería nada más y nada menos que el legendario Karim Abdul-Jabbar. Y mi quinto y último jugador que yo seleccionaría porque yo tengo ya cinco equipos diferentes que estoy haciendo en este caso el orden que a mí me gustaría tener mi equipo de baloncesto a nivel de estos jugadores que pueden contribuir principalmente que es lo que estamos analizando a nivel de la defensa y los tiros bloqueados el almirante David Lawrence. De modo que realmente ha sido para mí una experiencia maravillosa el yo haberle dado a conocer a todos ustedes a estos señores cinco jugadores que forman parte del pabellón de la fama Neme Smith y que en ese orden del uno al cinco son los líderes de bloqueos de todos los tiempos en el nivel de los playoff del mejor baloncesto del baloncesto de la NBA. Bien, pues esperamos que la producción deportiva basquetbol correspondiente al día jueves 27 del mes de junio del año 2024 haya sido de su completo agrado y satisfacción. Destacar que la producción deportiva basquetbol llegó a ustedes gracias a nuestros copatrocinadores seguros patria con patria va tranquilo con patria va seguro seguros patria por el grupo cometa a nombre de su producto baterías cometa ponle una cometa ahí es que prende baterías cometa ahora con dos años de garantía un producto del grupo cometa por lungomar bar en lounge diferentes ambientes en un solo en un solo lugar por seaboard energía limpia por la colonial ármalo tú de la colonial tu seguro de auto fácil en cinco minutos y por auto care tu auto en manos expertas nosotros estuvimos transmitiendo durante estos últimos 30 minutos y les acompañamos un servidor Iván Mieses en mi condición de productor ejecutivo y Néstor Tatis en su condición de director general como en nuestra costumbre damos las gracias a Dios todopoderoso por la oportunidad que me permitió de hacer uso de la palabra ante ustedes nuestro distinguido y exclusivo auditorio nos vemos mañana día viernes si Dios lo permite muchas bendiciones y que pasen todos ustedes muy buenas tardes ahora despedimos formalmente a la producción deportiva básquetbol con Iván Mieses hasta la próxima amigos deportistas